Trombón Manual Aile suavecito, con la lenta, muy apetadito, con la lenta, aile suavecito, con la lenta, muy apetadito, con la lenta. Ailanta de Sebastián Ailanta de Sebastián Aile suavecito, con la lenta, muy apetadito, con la lenta, aile suavecito, con la lenta, muy apetadito, con la lenta, muy apetadito, con la lenta, mona lenta, mona lenta, mona lenta, mona lenta, mona lenta, mona lenta. ¡Hola linda!